La Cámara Me impresiona El beso ahora Pero yo no soy una artista, abuela Es con boca abierta Digo, Flora Es con boca abierta Pero sin lengua Es parecida, es parecida Yo la vi parecida a una abuela Sí, ¿sabes cuál? Yo no le puedo dar un beso No se pongan nerviosas, ¿está bien? Me puse muy nerviosa Porque ella cree que yo soy una artista Yo no soy una No es para que seas artista Para que te des cuenta la ficción Porque dicen que hay que besar No se siente Que parezca lengua Pero sin lengua, ¿entendés? Yo veo que se mete en cada lengua No, tienen que hacer todo No, pero aparte Uno abre la boca y parece Al tiro de cámara que entra la lengua Pero no ¿Pero usted saca lengua o no? Amagamos Hay un amague de lengua Y si están grabando Y están de acuerdo en no sacar lengua ¿Usted saca lengua? Y sí Tiene que ser creíble No, no, pero no metemos la lengua La sacamos ¿No meten la lengua? ¿Quiere que le muestre? Pero... Ay, no Muéstre Digo, Flora Yo prefiero a la señora A mí las rubias me encantan Me parecen... Me voy a pintar toda la boca Y se tiene que ir Claro, no, está bien A mí también ¿Y el romance con este chico También hacieron lengua todo? No, ahí no Ahí nos metimos lengua Es compromiso como actor La verdad Me gustó a usted, Flora Impresionante ¿Le gusta ese tipo de escenas? A mí me gustó No, sí Me hubiera gustado ver alguna cosita más Ya que lo hacen ¿No? Pero cómo se va a mostrar eso en la televisión Bueno, pero viste que estaban los dos desnuditos así Que parecían como enociente Una cucharita ahí de por medio Claro Alguna mano Digamos Eso yo creo Yo puedo hablar ahora con Marisa Te puedo decir Una mano en algún lado Algo A mí ya me pareció fuerte, fuerte Hace eso Fueron los primeros ¿A vos te gustan? El chiquito te gusta Y a este también te gustaba Me dijiste Es que suena hermoso los dos ¿Vos tendrías relaciones con los dos a la vez? ¡Ay! Pero fue... No te lo estoy diciendo para que lo haga No, yo no soy adegenerada, Flora No soy adegenerada Dar un beso a dos personas no es de adegenerada No, pero ¿sabes qué? Yo en este momento estoy leyendo una obra que me mandaron Una obra de teatro que tengo que estar casado con dos mujeres Y viéndola a las dos Las dos rubias son hermosas Dos bellezas maravillosas Sí, sí, sí A mí me matan las rubias Miren, nosotros dentro de Telefe ya estamos Hacemos un poquito de fuerza A Marisa Badia le ladrogamos Yo si quieren hablo con ella Sí Puedo, puedo decirles que para ustedes la adaptamos a televisión Pero ustedes van a hacer alguna cosa como... Van a tener alguna cosa con... ¿Como con el chiquito? ¿Un promiscuo o no? Con Marisa Badia ¿Van a tener alguna tocada de algo? No, no, un casting sábana hiciste que venga a hacer ¿Eh? Un casting sábana venga a hacer No, casting sábana no No, no, no Eso da medio promiscuidad Yo digo, van a ir a un bar Es una empresaria ya conocida, Marisa profesional Dele un poco de bola a ella No, pero lo voy a pensar en serio En serio Piénselo Piénselo Porque usted me gusta su carácter Me encantan las mujeres con carácter Sí, sí, sí No me busque por... No, 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 no Me parece que con vos, Flora Yo que vas a bancar todos los encuentros No, no, no Me encantan las dos Pero Flora tiene un carácter fuerte Pero debe ser una ternurita No, no es carácter fuerte Lo que pasa es que acá nosotros tenemos un rol Que estamos con la gente Hay que tratar a la gente mal de alguna manera ¿Pero por qué? Porque vienen... Se creen que uno es la sirvienta Que los tiene que atender No es así No es así No es así Una reina Mira cómo está peinada Pero no nos va a mostrar más nada ¿Qué quiere que le muestre ahora? No, qué sé yo Yo me imaginaba todo No, pero hagamos una cosa Es hermoso este ¿Se acuerdan? No es el cuerpo Si usted vive de este cuerpo No, la camisa es impecable La camisa va bien La camisa va bien La camisa es impecable Este chico Se ve que está casado la señora Sí, mi mujer me cuida Me cuida Me cuida Ay, el micrófono Sácale, sacale Sácale todo Pero no sé dónde está Acá Es como que no quiere Yo creo que esa es mi mujer de mi casa Que está diciendo no le saquen más nada Es celosa a su señora No, no Es celosa Y no puede ser No puede Ya está, se compró Claro Su trabajo es así Es así Y ahora ya que se empezó a poner en bola No para más No, ahora no para más Ya está Lo vi en la etapa de una revista en bola Este como tiene el cuerpo Pero usted se entrena todo el día Yo voy, voy a lo campo Ahí me atiendan el disco Pero acá tiene menos gusto que en la revista En la revista salió como La revista pareció Pechugón Es más pechugón, ¿no? Pecho de paloma, importante Claro Pero, bueno ¿Qué quiere? ¿Qué quiere conocer? No, no, yo no quiero No quiero Ella quiere Le quiere sacar la revista Está bien Pero escúcheme Si yo le muestro Para mí Yo me saco la remera Uy, esto lo tendría que hacer Mirá Esto lo tendría que hacer yo Para ver si No, porque Pero me van a dejar pasar Yo le muestro lo que quiera Pero me van a dejar pasar Que llegue así a lo de Marisa Te sacan petón Pero, perre Si yo voy hacia lo de Marisa ¿Cree que me va a tener con seriedad ella? No, no Sí, tiene que entrar así O sea, con la hebilla del cinturón abierta Así Así va más sexy, ¿no? Así va más sexy ¿Así entro? Sí, sí, sí Y yo lo dejo entrar Si hay que firmar el contrato Hay que firmar, Cristian Llamá acá Llamá al interno Decirle a Marisa Que él ya entra Si le pego una patada en el culo La voy a cargar a usted Escúchame, en serio Lo va a adorar Lo va a adorar así ¿Qué dice? Permiso El señor Sancho para la señora Madia Sí Va para allá Seguro voy así, ¿no? Sí, dice La mandá a la flora Y González Se le cayó la bombacha Decirle que tiene abierta la braguita Tiene abierta la braguita No, 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 no Atrás, atrás Se van para atrás Para atrás ¡Ajá!